Y su sensual baile a Alexandra Venturo que la dejó impresionada vive en su amor. La tocoba sorprendió una vez más a Ale Venturo con un sensual baile dentro de su camioneta en donde el ex de Melissa Paredes mostró sus pasos prohibidos al ritmo de reggaetón mientras Ale no paraba de grabarlo. La tocoba sorprendió una vez más a Ale Venturo con un sensual baile dentro de su camioneta. Rodrigo Cuba y Ale Venturo ignoran las críticas de Melissa y matriculan a sus hijas en la misma clase y ella se divierte. Rodrigo Cuba y Ale Venturo dieron un paso más en su relación y esta vez decidieron meter a sus respectivas hijas a un taller deportivo de verano. Ellos estuvieron presentes en la actividad y registraron cada momento de juego de sus pequeñas. En las historias de Instagram que compartieron tanto el futbolista como la empresaria se ve a las pequeñas Mía y Aria corriendo y haciendo ejercicios de acuerdo a su edad. Como se recuerda no es la primera vez que la hija de Melissa Paredes tiene contacto con la hija de Ale Venturo. Ambas pasaron año nuevo juntos al lado de sus padres. Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.